... Ustedes seguramente lo han visto, por lo menos, en las carátulas de algunos libros. Este, por su nombre, él es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales y fue el primero, el primer académico que escribió un libro sobre el movimiento del 68. Y ya después, nosotros le seguimos la pista y produjimos algunas cosas. En México, Lima, en las que es muy bien, y también se encuentra con nosotros Salvador Martínez de la Roca, conocido como El Pino. Uno de los dirigentes del movimiento estudiantil del 68, y que ha tenido ya una larga experiencia, sobre todo haciendo diagnósticos sobre la educación en México, que ha escrito, obviamente, sobre el 68, y que ha participado activamente en la izquierda de este país. Entonces, yo te espero que los recibamos, como conseguimos... Y muy rápidamente, pues, le vamos a ceder la palabra a Sergio Cermejo. Adelante, Sergio. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Padilla, por la invitación a estar aquí en la Facultad de Filosofía y Letras. Muy contento de estar con ustedes esta tarde, platicando sobre lo que pasó hace 50 años. ¿Platicamos sobre lo que pasó hace 50 años o platicamos de cómo vemos al país después de 50 años? Yo creo que, si somos optimistas, platicamos mejor de cómo se organizó el movimiento. Y si no lo somos tanto, pues ya nos metemos a cómo concluyó el movimiento, cuestión dramática, y luego cómo concluyó el país, porque ya prácticamente también concluyó, o está muy cerca de concluir este país. Bueno, en fin, hay una, efectivamente, una visión optimista sobre lo que pasó en el 68. Una cantidad de compañeros, sobre todo cercanos de la ciencia política, consideran que el 68 fue un precursor de la democratización del país, que gracias al 68 se logró, en primer lugar, una reforma política que 8 años después, en el año 76 o 77, permitió que un secretario de Gobernación echara a andar la reforma política que significó el reconocimiento de los partidos políticos proscritos, hasta ese momento, particularmente del Partido Comunista Mexicano, que era el partido más importante de la izquierda hacia esos años. Había sido un bochorno el que José López Portillo fuera presidente sin que ningún otro candidato participara en esas elecciones. Él participó solo, no había nadie más por quién votar, era verdaderamente el bochorno. Eso llevó al propio López Portillo a llamar a Jesús Reyes Heroles y decirle, hagamos una reforma política, esto no puede seguir de esta manera. Entonces, sí, el 68 es precursor del tránsito a la democracia en México, podemos decirlo de esa manera. Hay otra manera de ver el movimiento del 68 y es menos optimista, es mucho más realista, me parece. Muchas personas, yo escribo en este libro que a los 50 años del 68 se llama Ensayos Amargos sobre mi país, del 68 al nuevo régimen, 50 años de ilusiones. Yo digo ahí, caray, pues ante el optimismo tenemos que moderar, por supuesto, cualquier optimismo al respecto, sobre todo ese optimismo de los transitólogos, de la ciencia política, de la tercera ola democratizadora de nuestros países, etc. Y es que, pues dicho muy sencillamente, en el 68, en esos años, nosotros podíamos salir, éramos jóvenes o niños, podíamos salir a jugar a las 11 de la noche, bote pateado, y quedarnos ahí platicando con la sola preocupación de un regaño al regresar a la casa. Y hoy, ya no era tan niño, estoy hablando de esos años, yo ya estaba en tercer año de la carrera, no jugaba bote pateado, pero había jugado bote pateado recientemente, y hoy se nos eriza la piel. Si una hija nuestra, yo tengo una hija de 13 años, si una hija nuestra va sola a la tienda de la esquina a las 12 de la mañana. Entonces, ¿cómo ser optimista? Pues imposible, solamente que seamos consejeros electorales o cosas de ese tipo, o creamos que las instituciones están siendo fortalecidas en nuestro país. Entonces, tenemos estas dos vertientes, ¿no? Como yo estudié con un profesor francés que se llama Alain Touraine, un gran sociólogo francés, y ahora que se conmemoraban todos estos movimientos del 68, estuvimos juntos en un evento con otras personas de otros movimientos, y cuando ya él le hizo la introducción, y al hablar de esos movimientos y a referirse a nuestro país, decía Alain Touraine, caramba, yo recomiendo, decía Sermeño, yo recomiendo y a todos que analicemos a su país con una sana esquizofrenia, decía, porque es impresionante lo que pasa al mismo tiempo de un lado y su contrario en el mismo instante. Entonces, decía, he repasado, ahí sí, ya me, bueno, tiene usted cierta razón, bastante razón, yo he revisado verdaderamente a lo largo del movimiento del 68 lo que fue pasando, cuando cada que hacia el mes de agosto se iba armando una mesa de negociación, ahí comenzaban a haber ciertos visos de una plática y de poner enfrente las demandas del movimiento, que eran demandas muy sencillas, salvo una libertad a los presos políticos. Esa es una demanda que en ese momento era verdaderamente... Pero se establecía la posibilidad de llegar a un acuerdo e inmediatamente llegaba Sócrates, Amado Campo, Lemos en la manifestación del 27 de agosto, una manifestación maravillosa, y decía, aquí esperaremos al presidente hasta que el 1 de diciembre, es decir, 4 días después, para que nos resuelva... 1 de septiembre, sí, 1 de septiembre, perdón, para que nos resuelva nuestras demandas, ¿no? Y entonces pasábamos de una euforia increíble, de una manifestación maravillosa, y de la posibilidad de comenzar a llegar a algunos acuerdos, y venía una provocación muy impresionante. Para que les digo que el propio 2 de octubre, en esa sana, horrenda esquizofrenia, fue el sumum de la demostración de esa hipótesis. En la mañana, Gilberto Guevara, Luis González de Alba, muy querido, que escribió una novela maravillosa sobre el 68, Los días y los años, que editó ERA. En esa mañana, en esa mañana del 2 de octubre, ellos estaban discutiendo con Andrés Caso y de la Vega Domínguez, en la casa del rector Barro Sierra, para ver si se llegaba a un acuerdo, y en la tarde tenemos la masacre estudiante. Y es lo mismo, tenemos entonces, por un lado, tránsito a la democracia, y por otro lado, un país que se está cayendo a pedazos, con ciento y tantos periodistas asesinados, y cuántos candidatos a puestos de elección popular y tal, más o menos la misma cantidad en estas últimas elecciones. Entonces, ¿para qué hablar ya de los talleres refrigerados, y de todo aquello que es verdaderamente ya el horror? Yo creo que a México casi hay que meterlo en un tráiler refrigerado por la corrupción en que estamos cayendo, es muy impresionante. ¿A México? ¿Hay miedo por ahí? No, no, a todo México, es que no es cierto que sea el Estado, el Estado. Claro que el Estado tiene toda la responsabilidad, tiene razón, pero, caray, la, ¿cómo diría? La descomposición. La descomposición. ¿Cómo diría Emilio Durkheim? La anomia, es decir, la enfermedad en que está cayendo nuestra sociedad, ya en lo social. La forma de matar a una persona, la forma de secuestrar a las personas, la forma de robar a los niños sin pensar que un niño o una niña de ocho años puede tener un sufrimiento tan brutal por ser separado de quien depende, de su madre y de su padre o de alguno de ellos, es verdaderamente muy desolado. Lo que está pasando en el país. Pero en la sana esquizofrenia, al mismo tiempo, estamos eufóricos porque hubo una votación de 30 millones de mexicanos que eligen a Andrés Manuel López Obrador. Y, querámoslo o no, pues, a final de cuentas, es un triunfo de la... Ahí sí hay una democracia desde abajo o desde, por lo menos, desde la exterioridad, de la institucionalidad controlada, el que haya sucedido eso. Entonces, de nuevo vivimos esa situación doble, ¿no? Pero bueno, esto para decir que con qué metodología, con qué manera, de qué manera vemos y hacemos el balance de un país así en 50 años. Son 50 años. Es una cantidad de tiempo muy importante y este balance... Por eso ha tenido esa fuerza, esa importancia todos los eventos del 68, porque sí son un momento de reflexión, al mismo tiempo que hay una votación así, ¿no? Es... Pensándolo bien, de repente estamos tan aturdidos con lo que pasa que ni pensamos que dos cosas de ese tamaño están pasando, ¿no? Al mismo tiempo. Una conmemoración de un evento brutal y tal. Ahora, de aquí podemos elegir dos cosas. Este... O analizamos cómo se formó el movimiento y qué enseñanzas nos deja. Este... O analizamos qué pasó en la tarde del 2 de octubre. ¿Qué pasó esa tarde? Porque... Entonces, ustedes escojan este... Pero, bueno... Este... Las dos... ¿La segunda? Las dos. Las dos. Bueno, arranco por la segunda porque... La otra, este... La puedo hacer muy rápido porque a eso me he dedicado, a eso de que mi tesis es doctorado. Pero, este... Ahora, a 50 años, tenemos mucha información de lo que pasó en la tarde del 2 de octubre. Quizás muchos analistas y eso no han querido... No han sido valerosos para decir con claridad lo que sus... Este... Investigaciones les han generado. Hay... Ahí, por lo menos, cuatro fuentes muy importantes de lo que pasó. Una de ellas es las memorias de quien era el secretario de la Defensa Nacional en el 68, García Barragán. García Barragán, de una manera inexplicable, rara, etcétera, le dice a Scherer, al fundador y al director de todos esos años de proceso, dice, yo estoy escribiendo lo que verdaderamente pasó y se lo voy a dar a usted. Y entonces Scherer le dice, pues démelo porque verdaderamente estamos en asco después de tantos años. Esto estaba pasando por ahí de doblar el siglo. Y entonces García Barragán le dice, no, a su debido tiempo. Y mueve García Barragán y su hijo, García Pañagua, que fue uno de los de la Policía de Seguridad de los años 70, un tipo muy oscuro también, muy impresionante, le lleva en un maletín a Scherer y le dice, aquí está lo que mi padre le ofreció. Y entonces Scherer le pide a Monsiváis que lo ayude a analizar esos documentos. Entonces, los dos se lanzan al análisis de los documentos y increíblemente creen en lo que dice García Barragán. Eso es asombroso, es asombroso que hayan creído eso. García Barragán declara una cantidad de cosas muy grandes enfrente de un grupo de periodistas, pero todo construido por él, ¿no? Y hace toda una historia de los periodistas me preguntan y yo contesto y tal, y les entrega ese legajo a estos dos escritores y en ese legajo se decía básicamente una cosa que era la más interesante. Se decía, el Estado mayor presidencial y su comandante y se me fue el nombre del comandante. no, este, empiezo con este, no, no, está escrito ahorita, no hay problema. Y su, dice, ¿qué? No era con misterio. No, no era con misterio. Era Oropesa, 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 dice García Barragán, Oropesa, este, él, en este, en el encabezado del Estado mayor presidencial al lado de Díaz Ordaz decide y así lo declara Oropesa en un libro, es cierto, decide que tiene que tomar una serie de departamentos del edificio Chihuahua porque el día que haya una, en ese momento no sabe todavía que va a haber el 2 de octubre una, una, este, un mitin. Entonces, pero ellos se van apropiando de departamentos en el edificio Chihuahua. Y entonces, este, dice García Barragán, Oropesa en conivencia con, no, no dice eso, Oropesa sin declararle a Díaz Ordaz, quién sabe porque él que pensaba que no platicaba de Díaz Ordaz y el encargado del Estado mayor presidencial. Pero bueno, así lo dice, este, llega al acuerdo este, de tomar esos departamentos y es él, dice García Barragán, él que desde las ventanas dispara matando estudiantes y también soldados. Eso es lo que declara este, Oropesa. Y bueno, entonces, ese es el primer, el primer gran descubrimiento, digamos, de lo que pasó a la tarde del 2 de octubre. Luego vienen estudios muchísimo más serios y muy cuidadosos, hechos por Carlos Montemayor, que en paz descansa, y que se mete a analizar una cantidad de, este, de testimonios gráficos y testimonios documentales extraordinarios. Y, y Sergio, Sergio, Aguayo, hace otro estudio absolutamente minucioso con una, una serie de elementos de, que estaban comenzando a ser desclasificados en, en Washington, en la biblioteca del Congreso de lo que pasó y tal. y ellos dos aportan una cantidad de datos muy impresionantes. Ellos, Sergio Aguayo muestra cómo esa tarde del 2 de octubre García Barragán le da la orden a un, este, a, 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 un batallón del ejército mexicano para aproximarse a, a, al mítin, ¿no? Y, este, eh, aproximarse al mítin. La idea de García Barragán era colocar, este, a, el batallón Olimpia adentro de otros departamentos del edificio Chihuahua para que en el momento, en un momento dado, salieran eso, el, 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 el batallón Olimpia y apresaran a los líderes del movimiento. Según García Barragán, eh, la estrategia era, entonces, entrar con este batallón de este lado, empujar a la gente del mítin hacia reforma, ¿no? Sacarlo por el otro lado del edificio Chihuahua y, este, y entonces, hacer el círculo y apresar a esos. Díaz Ordaz declara en sus memorias que esa estrategia le pareció adecuada, pero que para justificar ante, ante el mundo, ante los periodistas, ante la opinión pública, pero sobre todo los periodistas que ya estaban en México para la Olimpiada, era indispensable que se, que hubiera violencia, porque si no, de otra manera, como que los apresó, ¿no? Entonces, tenía que dispararse, por eso, por eso, el Estado Mayor Presidencial estaba en esos edificios, ¿no? Y entonces, efectivamente, arranca una balacera, este, desde esos edificios, que tenía como objetivo la muerte de algunos estudiantes y la muerte de algunos militares, y ya, y ya, hasta ahí. Este, es lo que García Barragán también dice, sin embargo, sucede que otro batallón del ejército entra en el sentido contrario a este, por el puente de, no creo que más para allá, hacia la, este, hacia la iglesia de Santiago, Tlatelolco, y, e impide que salga la gente por la parte que debería de salir, o sea, quedan apresados, quedan, este, imposibilitados para salir la gente. Y, sucede algo inaudito. Hay, hay una balacera, pero, esa balacera que, está respaldada, lo dice, lo dice Sergio Aguayo, por una cantidad no menor de 20 francotiradores, con armas de altísimo poder y muy sofisticadas, disparando desde los edificios de la iglesia de Santiago, Tlatelolco, desde, desde, desde la, este, Secretaría de Relaciones Internacionales, de los exteriores y de otros edificios. Entonces, ese primer, este cosita que iban a hacer una balacera para justificar un acto y que las olimpiadas quedaran ya trabajando sin que la dirigencia estudiantil estuviera activa, se echa a perder, se echa a perder. Por dos, por esas dos razones, una parte del ejército entra sin que la otra esté avisada y segundo o tercero o cuarto, una cantidad de francotiradores comienzan a disparar ahí sí, en serio, contra los estudiantes y contra el ejército, ¿no? Es ahí donde el comandante del primer batallón, este, Hernández Toledo, es herido, o sea, se le dispara absolutamente desde una posición y con un armamento de alta precisión. Entonces, este, ya tomando en cuenta todos esos elementos, este, de esa tarde y otros elementos que no son de esa tarde sino vienen sucediendo en donde cada que, bueno, tres elementos anteriores hoy y ya alguna este, conclusión de esto y una, y una hipótesis fuerte que podemos discutir. El, hacia el final del mes de julio cuando comienza el movimiento efectivamente hay, es el momento libertario del movimiento, es la noche de las barricadas parisinas, ¿no? Es la locura de unos jóvenes tirando piedras, ¿de dónde salieron las piedras? ¿Quién sabe? Estaban en los lazureros, pero bueno, tirándole piedras a los granaderos y armando todo aquello y tal y de repente entra el ejército mexicano, ¿no? A un enfrentamiento entre granaderos y estudiantes verdaderamente desmedido, entra el ejército, los acorrala, va y dispara contra la puerta de la preparatoria en San Ildefonso. Muy bien, cuando se pregunta a Juan y todos ellos ¿por qué sucede eso? En las memorias de García Barragán, dice García Barragán, Luis Echeverría me habló por teléfono el 30 de julio y me dijo que metiera al ejército a la contienda porque venían contingentes de Puebla, de estudiantes de Puebla, de Cuernavaca, etcétera, y que era necesario acabar rápido en el centro de la ciudad para detener todos aquellos contingentes. Lo escribe García Barragán y me dice Echeverría, dice García Barragán, que además están tomando las armerías del centro de la ciudad. Entonces García Barragán mete al ejército, mete al ejército de una manera increíble y no se sabe cómo alguien dispara un bazucaso contra una puerta. En fin, lo que quiero decir con esto es que hay un elemento de provocación al inicio del movimiento verdaderamente horrendo, construido perfectamente por una persona, por un secretario de Estado. Cuando ya las pláticas están casi, lo decía hace rato, pero lo digo rápido, casi armándose hacia finales de agosto, viene la manifestación y viene la gran provocación. el ejército al inicio de agosto ya se había metido a sus cuarteles, bueno, es que había sido tremendo que hubiera salido, se mete, todo agosto no hay ni policía, ni ejército, ni nada, anduvimos pintando, repartiendo volantes, era verdaderamente la ciudad, era de los estudiantes. El 27 de agosto se hace esa manifestación ya en un momento de diálogo casi y viene la provocación y sale el ejército, tiene que salir el ejército a echar para afuera a la gente que se había quedado en el Zócalo con taquetas, al otro día tratan de meter a la burocracia para desagraviar a la bandera que se había levantado, una bandera rojinegra, etcétera, y la catedral que había tocado y la gente, los burocrates se dan vuelta y comienza una relación muy fuerte entre población y el ejército que es el que entra a aquello. Bueno, es otra provocación en donde el ejército entra. Después, y algo rápido, hay otra serie de puntos, pero el tercero es el que les decía, ya estando las pláticas echadas a andar, sucede lo que sucedió el 12 de octubre, que estaba perfectamente correcto, digo, correcto, disculpenme, pero desde el punto de vista de estrategia militar, era conveniente sacar a las manifestantes por un lado, rodear a los dirigentes, encarcelarlos y que hubiera un número de bajas del ejército y de los estudiantes. Hasta ahí había una estrategia, digamos, montada y perfectamente conocida. ¿Cómo es que 50 tiradores profesionales están en edificios y disparan de esa manera? Eso es una cosa verdaderamente increíble. Y claro que los periodistas que están ahí, que ya son internacionales y están, dicen, no, esos no son estudiantes con pistolas 22 o rifles 22, ahí había un operativo perfectamente montado con gente de alta formación militar que disparó todo eso. Bueno, entonces, dice Sergio Aguayo, había también en ese momento en la tarde del 2 de octubre en Tlatelolco siete cámaras de cine filmando todo aquello. Echeverría había mandado a Cervando González, un cineasta, a filmar todo lo que iba a pasar la noche del 2 de octubre, la noche, tarde y noche del 2 de octubre. Y esa misma noche le dice a Cervando González, me entregas todo el material y ese material queda desaparecido desde entonces, aparecen ciertos avances completamente tasajeados, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la, si me estoy alergando mucho, aquí la concluyo, Sí, sí. ¿Cuál es la hipótesis que uno no es que quiera construir, es que no le queda de otra que construir la silla? Miren ustedes, este, la revolución cubana tuvo una importancia enorme a la mitad del movimiento. Con la revolución cubana se jugaba como que, este, como que Cuba estaba amenazando, etcétera. Nunca Cuba quiso tocar a México, nunca, porque era la única salida de Cuba por México, México no había roto relaciones con Cuba, ni nada. La relación entre altos mandos mexicanos y Cuba siempre fue fluida y muy bien. Bueno, este, entonces, desde la revolución cubana, los Estados Unidos tuvieron el interés de que en todos los años 60 se reforzara la presencia de los militares en las, este, en la dirección de los países. Es impresionante, no se los leo, pero hay 20 países dirigidos en ese año de latinoamericanos, dirigidos por juntas militares, militares, etcétera. 20 países. Y va a haber más, por supuesto, en los años 70, ¿no? Chile, Uruguay, Argentina, etcétera. Pero ahí ya estaba Brasil desde el 64 y prácticamente todos los países importantes. Bueno, ¿qué pasaba? Este, López Mateos era un tipo que tenía una comunicación, todo esto, cito a Sergio Aguayo, una, porque está sacado de todos los archivos que se hizo, liberado de Washington, tenía una comunicación perfecta con los Estados Unidos. Díaz Ordaz la tenía más perfecta, y tenía una relación con la CIA cotidiana. Era fácil. Sí. Entonces, pero la Asociación Presidencial de México de 1970, que arrancaba en el 69, estaba a un año del movimiento del 68. En el gabinete de Díaz Ordaz había por lo menos tres generales importantes el más importante era Corona del Rosal, general y licenciado. Ese era un tipo estratégicamente colocado para que los Estados Unidos tuvieran la confianza de un militar, pero al mismo tiempo licenciado, y al mismo tiempo que declaraba que todo era una conspiración comunista. Él, su discurso era apóyeme a mí norteamericanos, porque yo soy militar, y yo voy contra cualquier grupo o levantamiento comunista, etcétera, etcétera. Bueno, estaba también Oropeza, que ya lo mencioné, estaba también Cueto, el director de la Policía del Distrito Federal, y estaban, bueno, estaban esos militares y otros. Luis Echeverría era un tipo taciturno, así lo declaran todos, en ese año, en esos años, era un tipo que se comunicaba muy poco, que mostraba muy poco quién era, entonces, naturalmente, que no era el favorito de todo el mecanismo internacional que estaba teniendo lugar y nacional. Entonces, lo que se logra hacer es que con todas estas, en cada una de estas provocaciones está Echeverría. Cada que sale el ejército al espacio público es porque Echeverría algo este montón. Las provocaciones del 27 de agosto son evidentemente provocaciones para que el ejército salga a la calle. El día 3 de octubre, si alguien había quedado desahuciado para ser presidente de este país, eran los militares. Entonces, verdaderamente el maquiavelismo con que Echeverría logra eliminar a los militares como candidatos y posibilidad para la presidencia es de este Maquiavelo se hubiera quedado maravillado con la estrategia de esta bestia para eliminar a sus contingentes. Bueno, esta es una hipótesis que si quieren platicar, pero es muy interesante porque realmente es lo que ahora tenemos de información que no teníamos y que podemos construir entonces estas hipótesis, podemos discutirlas o no. Ya no regreso a los integrantes porque ya me alargaría mucho en otro momento o cuando quieran, pero yo creo que aquí lo podemos concluir esta parte, seguimos platicando. Muy bien, muchas gracias. Como lo que va y nos va a comentar el Salvador Martínez de la Roca secuencial, vamos a dejar por la y después armamos las preguntas y las respuestas. Yo al revés, me voy para atrás. ¿Por qué me voy para atrás? Porque no tengo mucho que agregar a lo que se ha que yo digo en la presión de la Nación. Yo leí su libro, se lo presenté incluso y este es un estupendo libro, estupendo libro con una nueva batería conceptual como en cada libro la crea y recrea Sergio. En cada libro que ese Sergio él crea una nueva batería conceptual para explicar con más claridad lo que está sucediendo y es una cosa que nadie se la puede negar. pero yo me voy para atrás, miren, estoy hablando entre jóvenes, estudiantes, ¿cómo vivíamos nosotros en el 68 cuando teníamos la edad de ustedes? miren, punto uno, si salíamos en una manifestación de la universidad para pedirle a los gringos que salieran de Vietnam, nos madreaban los granaderos para hablar con claridad, ¿no? en un dato con un lenguaje de postdoctorado de los fascinos cuando salíamos a una manifestación para conmemorar un año más de la revolución cubana como le decía Sergio, el impacto que tuvo en México entre los jóvenes terminaba en Madrid con los granaderos si en una universidad como la de Michoacán se ponían en huelga pidiendo una democratización de la universidad entraba el ejército y tomaba la universidad el campus pues ¿quién encarizaba eso? este tipo que no era general todavía el gran Estoledo era coronel si en Puebla se hacía una manifestación porque un rector estúpido se le había ocurrido clausurar la facultad de ciencias que era el lugar en donde se hacían los estudios más avanzados del cuerpo sólido y tenía tantos autogenerados por los estudios que hacían que la universidad tenía capacidad de tener presupuesto para tener una escuela de antropología o para tener una escuela de filosofía entonces la universidad era invadida por el ejército si en Sonora había un movimiento para democratizar y pedir la autonomía de la universidad en Sonora no entraba el ejército pero metieron una fuerza paramilitar que se llamaba la Ola Verde y tomaron la universidad y obviamente cada vez que tomaban la universidad creo que está claro que metían dirigentes a la cárcel estudiantes a la cárcel maestros a la cárcel en pocas palabras vivimos una época en donde cualquier manifestación que hubiera en las universidades era violentamente reprimida al mismo tiempo los granaderos jugaban un papel fundamental pero dentro de la universidad había un rector que se llamaba Ignacio Chávez considerado uno de los mejores cardiólogos del mundo pero por la universidad no padecía el corazón entonces este tipo Pejo mandó a hacer un equipo que se llamó el equipo de vigilancia que lo encabezaba a un cabroncito perdón la expresión de apellido Araiza entonces cada vez que dentro de la universidad hacíamos un mitin con la figura emblemática de Che Guevara llegaban estos cabrones y nos madreaban es la palabra exacta nos madreaban nos golpeaban nos reprimían cada vez que dentro de la universidad queríamos hacer un acto cultural llegaban y nos madreaban en la universidad la teníamos íbamos creando y recreando un mundo diferente los cineclubs jugaban un papel maravilloso en la conformación diferente de como pensábamos había películas cubanas que no las veían afuera ni de chiste este pinche grupo de vigilancia fue y destruyó el auditorio de ciencias químicas porque estaban pasando una película que se llamaba creo que Mariana de Cuba pero en los cineclubs veíamos las películas que afuera no las podíamos ver por la censura entonces claro estas películas que llegaban y que eran censuradas eran por algo de alguna manera podríamos llevar por el carácter no sé si revolucionario pero algo parecido ahí veíamos por ejemplo películas como Garganta Profunda que era una manera de combatir la cultura victoriana sexual que teníamos porque vivíamos una cultura victoriana sexual los jóvenes si una chica se casaba y no era virgen era sinónimo de prostituta ahorita nos parecen chingaderas pues perdonen la expresión ahorita ahorita explico por qué estoy hablando como premio novel de literatura no sé entonces los cineclubs veíamos culpa a Octavio Paz le vas a echar la culpa a Octavio Paz de tu lenguaje no no a la vez aprendí el lenguaje de Octavio Paz este veíamos la película de Easy Riders no el hijo de Peter Fonda y salía Jack Nicholson ahí veíamos películas que eran de bueno la batalla de Ergel fue impresionante era impresionante las películas que veíamos gracias a los cineclubs los cineclubs eran una maravilla era una maravilla para nosotros y al mismo tiempo estaba el equipo de vigilancia no sé si agarraron la onda hasta que un día pues como chavos viviendo las películas que les cuento como por ejemplo el salvaje de Marlon Brando el rebelde sin causa de James Dean la imagen de Mario Manro levantándose del vestido del software en el metro que se fue por todo el mundo esa imagen Barbarella con James Fonda que por cierto cuando estaba de arcelado yo atrás atrás atrásito así de mi no era cámara era de concreto y tenías que ponerles encima un colchoncito yo tenía una imagen de James Bond toda la mañana me levantaba y le decía good morning y el James Dean pues era olvídate Natalie Wood de quien estuve enamorado de toda la vida pero nunca me la presentaron entonces no voy a echarse de conquistarla entonces esa era una revolución en el cine pero no solo en lo que les estoy contando era una revolución en el cine francés Brigitte Bardot que estaba yo en el cine Río en los Mochis en la López ahí soy una pantalla más grandota que esta sin techo porque es sin esta raza porque hacía un calorón de la chingada y no había aire acondicionado y de repente sale Brigitte Bardot con una sábana y se para enfrente de la pantalla y botas yo dije no manos hijo entonces me esperé a la segunda vuelta a la segunda porque me la doda a eso desprevenido entonces yo me quedo hasta la segunda vuelta este Catarín Catarín Menor era otra maravillosa y era una artista fuera de serie hasta la fecha y luego pues para hablar de las chicas estaba Alain Delon que estaba considerado el hombre más guapo del mundo y luego como se llamaba el compañero de ese el reo ¿qué le vamos a hacer? yo tenía un amigo que se llamaba Álvaro Rendón que llegaba y se presentaba como Alain Rendón bueno esa estoy tratando de reproducir o reconstruir la atmósfera cultural en la que vivíamos por un lado los cineclubs por otro lado la música puta madre escuchaba Elvis Presley que era el rey era romper la cultura victoriana en la danza en el baile de la herencia de los generales ¿no? los generales ¿cuál es la herencia de los generales? que no puedes contradecir al maestro porque es el maestro que no puedes contradecir ni de chiste a tu papá porque es tu papá que no puedes contradecir a un mayor porque es mayor de edad entonces era no podía discrepar del maestro y decirle maestro discúlpenme no lo que usted está es una pendejada es como el tucaferrete ahora en la tele no sé si va a mí que le digo mi papá me dijo que cuando alguien hablara yo no podía hablar entonces tengo que estar hasta que leemos a calle para poderle decir lo que yo quiero decir ¿no? no es este pendejo es este imbécil entonces era una monstra cultural muy contradictoria con la violencia que había afuera y adentro de la universidad ¿cómo resolvimos la violencia adentro de la universidad? pues un día que tuvieron una madrid estos cabrones en el cuerpo de violencia pues fuimos a una madrería a comprar palos pero muchos dueños nos los regalaban entonces entonces un día nosotros sí provocadamente hicimos un mitin en frente de la rectoría y llegaron y les pusimos una santa marisa como no se puede imaginar y el tal Araiza el cabrón ese corrió y se metió y se metió adentro de la rectoría y adentro de la rectoría agarró delante de nosotros las puertas de rectoría lunar las conocen son de un cristal especial muy grandes y empezó a medio matar a golpes a un chavo que hicimos rompimos las pinches puertas y lo correteamos y le pusimos una madrisa y los compañeros de derechos se fueron al sexto piso y agarraron al rector Ignacio Chávez al cardiólogo y le dijeron usted aquí no sale hasta que tiene su renuncia ustedes dirán esta anécdota que tiene que ver ahorita van a ver que tiene que ver pues finalmente el chante le habrá a un amigo mío del Mochis lo emplumó y lo sacaron así y en el aire salió cuando el chante le está pegando una patada en el trasero si ustedes me preguntan a mí si yo estaba de acuerdo con eso claro que no era un exceso era una falta de respeto pero también la madrisa que nos ponen todo el tiempo no era precisamente muy respetuosa muy respetuosa entonces bueno acabamos con el equipo de vigilancia ¿por qué? porque el chante le anunció y nombraron al rector yo creo que el más chingón que ha tenido el honor Javier Barrosierra y entró Javier Barrosierra diciendo en esta universidad se vale discrepar y antes de irse complementó esta frase diciendo atacan a la universidad porque discrepamos viva la discrepancia que es el espíritu de la universidad viva la discrepancia que es lo mejor para ceder entonces entonces cuando entre ustedes haya discrepancia no se peleen póngase a discutir y vas a ver que tu propuesta que estás discrepando con la de al rato dialogando y todo va a surgir una mejor siempre va a surgir una mejor bueno en fin no quisiera entrar en estos temas en filosofía me van a poner como camote pero les puedo decir que esa era la vida que teníamos tumbamos a Chávez empezamos a hacer mucha política con el poli porque en esa época trataban de que el poli y la unidad no se juntaran y lo hacían a través del equipo de fútbol americano que siempre terminaban madrazos pero chogachoga de manera irracional pero los grupos de izquierda de poli y nosotros del UNAM empezamos a tener una relación underground o sea por abajo empezamos a trabajar con ellos nos hicimos mucho muy amigos y entonces resulta que llegó un día el 23 de julio de 1968 que unos chavos que jugaban fútbol todos los días fútbol americano se agarraban se agarraban a golpes eran de la prepa pero aquí no se agarraba chingazos en la prepa se agarraban a golpes era normal no pasaba nada los golpes en caliente no duelen y al otro día que los pegaron era la frase ¿no? pero un día ese 23 de julio casualmente hablando de las trampas de las candadas hermanas llegaron los granaderos y les dieron una golpiza que si quieren ver con detalle esta golpiza yo les recomiendo muchísimo que lean el libro de Mauricio Mejía Fabricio Fabricio Mejía que se llama La luz que nos deslumbra ahí hace una una un análisis una disección de cómo fue esa golpiza qué generales participaron este agarra lo que los generales decían entre ellos el que el general frías el que el general Fernández Toledo agarra pero pero el tipo se me dio a estudiar qué fue a fondo lo que pasó y claro como dijo se me dio una pinche provocación organizada desde arriba por los generales y desde luego Luis Echeverría guardando una sana distancia para que todo se viera como que entre generales y soldados y eso diciéndole a García Baragá que no tiene el ejército y que era orden del presidente y no era cierto etcétera etcétera y en fin esas novelas se las recomiendo porque nos va a encantar de Fabricio Mejía se llama La luz que nos deslumbra en fin fue una golpiza y entonces el día 26 de julio nosotros hacíamos una manifestación cada año para conmemorar un año más de la Revolución Cuba y nunca nos daban permiso siempre terminaban madrazos o megranaderos y esa vez nos dieron permiso la encabezada la Central Nacional de Estudiantes Democráticos Grupo Amplio del Partido Comunista ¿qué quiere decir Grupo Amplio del Partido Comunista? que podrías participar en el grupo sin que necesariamente te registraras en el Partido Comunista lo cual que me pareció muy adecuado ser un reformista y este pero también le dieron permiso ¿ya me estoy tratando? yo no también le dieron permiso al Politécnico para que hiciera una marcha encabezada por la FENET la nuestra era por la CENET Central Nacional de Estudiantes Democráticos y la del Poli era encabezada por la Federación Estudiantil Federación Nacional de Estudiantes Técnicos la FENET encabezada por charros cipriistas y la controlaba por Dona de Fosal por cierto el jefe era de Mochis también este y pensaban pues que una marcha y las marchas iban a llegar al hemiciclo a Juárez una del casco de Santo Tomás al hemiciclo a Juárez y la otra del salto del lago al hemiciclo a Juárez entonces estaba clarito universitarios y politécnicos comunistas cipriistas iban a terminar en Madrid y por lo tanto como de alguna manera sugirió Sergio vamos a agarrar aquellos que consideramos que es necesario ganar digo agarrar para que dice que la desinueviada olimpiada se llevara a muy buen tempo y así se fue generando todo hasta que marearon muchísima gente en la manifestación del 26 muchísimas metieron muchos chavos y profesores a la clase y como dijo Sergio empezó el movimiento en el 68 así empezó esa es la historia era como los jóvenes vivíamos y empezamos a demandar todo en contra de la cultura victoriana y del autoritarismo de los generales en términos culturales y entonces el rector Barro Sierra como con un bazucazo como dijo Sergio volaron la puerta de la prepa uno o tres era una puerta histórica lean la novela de Fabricio Vigia ahí viene muy detallado incluso lo que estaba pensando el personaje que supuestamente jaló la bazooka en todo Barro Sierra inmediatamente salió a defender a los estudiantes no como los otros rectores que eran representantes del interés del estado dentro de la universidad Barro Sierra era el representante del interés de la universidad frente al estado que es muy diferente puso la bandera media basta convocó un mitin en un libro que tengo que se llama historia el centenario de Brown yo tengo ahí escrito todos los discursos que dijo letra por letra unos discursos fuera de serie fuera de serie y él era supuestamente un miembro del estado pues era la primera vez que un miembro del estado criticaba desde fuera al estado y apoyaba a los estudiantes y defendía a los estudiantes puso la bandera media basta se aventó un discursazo y pidió la libertad de los chicos que eran muchos que estaban detenidos y de los presos que habían detenido al otro día nos convocó a un mitin fuimos como 30 mil estudiantes hace mitin y se volvió a aventar un discursazo diciendo la universidad es lo mejor que este país tiene la autonomía universitaria la tenemos que defender todos imagínense un rector diciendo esas dos cosas en aquella época que como dijo Sergio de represión etcétera etcétera de prismo enconado y que un rector dijera eso era y entonces dijo si en esa vez tengo una marcha yo le encabezo no mames porque el 2 de octubre no fue ningún rector a encabezar la marcha ahora este 2 de octubre que pasó el cabrón y entonces se encabezó la marcha y el movimiento como dijo Sergio agarró un vuelo por una razón porque la marcha iba de ciudad universitaria a Félix Cuevas y de Félix Cuevas a la derecha y luego de regreso a la universidad y todo el mundo decía ¿por qué este recorrido? cuando llegamos nos dimos cuenta porque si ya no puse este recorrido atrás de Félix Cuevas a un lado del parque de unido estaban todos los tanques de guerra de chingados ejércitos mexicanos nos empezaban a matar los hijos de la chingada lo que creó era la coalición de académicos donde estaban los académicos más chingones de este país y luego estaba la coalición de artistas donde estaban los artistas más fregones los pintores en vez de ¿se llama? Félix Cuevas estaba José Luis Cuevas claro y luego estaba Félgueres Félgueres Cuate tuyo Félgueres sí Cuate tuyo y lo conocí en tu casa en la cabina estaba Toledo Toledo era chavillo pero estaba Toledo y entonces pintaba en una pinche estatua horrible que teníamos en el mero centro de la universidad gigantesca la estatua de pinche Miguel Alemán con un libro en la mano y todo el mundo decíamos este carrón fue la primera el primer regalo que hizo la UNAM para que estuviera titulado total que varios cuates empezamos a pensar en volar le logramos volar en mala cabeza por pendejos porque teníamos a Gersing mis sopas quedó y estábamos teniendo doctorado en física diciendo dónde poner los ya sabe cartos no hombre hubiéramos llevado al cuate que trabajaba con mi papá en coche no se vea entonces yo pongo y bueno voló toda la pinche estatua no es un albañil pero nomás le volaron la cabeza después Adolfo Gilly cuando lo detuvieron lo acusaron de andar volando cabezas de monumentos nacionales pobre Gilly no tenía ni idea de qué chingado le hablaba pero a Gersing y a los demás los agarraron empezaron a perseguir mucha gente y a meter a la cárcel a mucha gente pero como dijo Sergio este cuate se encargó se encargó de de estar movilizando al ejército Luis Echeverría para que ningún cabrón del ejército pudiera ser candidato a la presidencia todo estaba dirigido a Corona del Rosario porque todo el mundo decía que Corona del Rosario iba a ser y en la marcha del 27 decimos a la que dijo Sergio hubo una provocación cabrona ¿a quién se le ocurre dejar una una vigilancia para que cuando salga el presidente de la red un plantón para que cuando sale el presidente lo detengamos y le dijimos no haber informe hasta que comenzó el plego de victoria de veras de veras que nos matimos algunas pendejadas pues pero el que no el que quiera hacer política se arriesga para terminar obviamente nos desalojaron a la una de la mañana yo venía llegando de los Paco Zenón de los Carlos Zenón con un chingo de carros para los chavos de ciencias porque se habían quedado ahí y casi choco con un pinche tanque cabrón cuando iba entrando y muévete vato y entonces ya empecemos a dar la gente a donde van todos a Che Guevara y ojalá algún día se recupere el Che Guevara pinches pendejitos a las 4 de la mañana todos marihuanos sacan los apuntes chingazos y se hace un acuerdo para que afuera esté la policía y los meta al bote yo no sé por cuantos años nos han secuestrado nuestro auditorio chinga la madre el de filosofía el Che Guevara era nuestro era el auditorio con mayúsculas y subrayado y negritas y es una verdadera lástima que un pinche grupito de pendejos tengan agarrados llenos de marihuanos y de drogas y que dicen que hacen ante ideas culturales será no he visto que pongan ya hay un maio para que hagan ante ideas culturales entonces este esas cosas nosotros con todo respeto con todo respeto y no es un problema de valentonía ni nada pero en mi época eso no lo permitíamos ni de chingadera que se metiera al auditorio un pinche grupito de porros lo sacábamos a punta de madrazos ¿quién? todos los estudiantes ¿eh? tú convocabas a la raza y la raza venía a defender lo que era nuestro y el auditorio Che Guevara no es nuestro es de toda nuestra universidad así que primera propuesta váyanse organizando para sacarlos a chingazos me dicen yo con todo el estudio bueno pasó eso luego el ejército entró el 18 de agosto de septiembre a tomar ciudad universitaria antes hubo la marcha de silencio que fue impresionante nadie hablaba para decirle a todo el país en este país no se puede abrir la boca porque te meten a la cárcel o te matan una conferencia con muestra podían entrar y sacaban de punta chingazos a todos macanazos y eso así pasó en la prepa 3 y este y el día 18 metieron al ejército a ciudad universitaria la protesta internacional de intelectuales defendió a la universidad y luego quisieron quitar a Barrociera como rector ¿por qué lo querían quitar? porque reconocían las sociedades de alumnos que ganaba la izquierda a las fusas que eran las de las federaciones de los periodistas les partimos toda la madre cuando quitamos a Chávez las desaparecimos luego Barrociera nos daba financiamiento a la sociedad de alumnos para actividades culturales tenían el cine club para conseguir películas tenían todo llena carajo en fin y como dijo Sergio el movimiento fue creciendo y creciendo hasta que dijeron estos nos van a romper la madre y empezaron a salir lo pueden ver en el libro este de Fabricio los comunicados crecian entre ellos para provocar la matanza de los sectores y bueno pues lo masacraron de una manera una barbarie que el interés de ver esta barbarie vayan a universitario hablen con el director y que les enseñe el archivo que tienen chavitos partidos en dos señoras embarazadas no 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 son unas fotos que lloran y al mismo tiempo que se llora en puta entonces así llegó el 2 de octubre nos rompieron la madre de la manera más salvaje efectivamente nos pusieron una trampa porque en la mañana supuestamente habían ya empezado las negociaciones y nos pusieron la trampa porque en la tarde nos masacraron y casualmente en el cine de Tartelolco se estaba pasando la trampa de Rita Tuchim una película que se llamaba La Trampa entonces como decían los estudiantes franceses en el 68 no necesitamos copiarles pero esta frase es muy bonita chingue a su madre Parménides y vive Heráclito ¿por qué? porque Parménides decía el ser es y el no ser no es y el ser es omnipotente omnisapiente etc pero Heráclito decía el ser es y el no ser también es aquí tenemos un pinche gobierno ratero corrupto hijo de puta que han hecho de este país no han dejado en la ruina pero al mismo tiempo tenemos grupos que es el no ser que hemos ganado la elección entonces viva Heráclito y que chingue a su madre Parménides muchas gracias bien me gustaría solamente hacer un comentario muy breve para para culminar ahí donde Sergio empezaba que es lo que tenemos como país desde una perspectiva quizás no optimista y para ello voy a usar términos de vellanos Max Weber decía que el estado es el monopolio de la violencia legal o legítima ahora es la violencia ilegítima bien en realidad este país ha perdido a través de la figura de un estado controversial tres monopolios el monopolio de la violencia puesto que hay grupos privados ejércitos privados armados que la ejercen de manera indiscriminada ha perdido el monopolio de la violencia perdón el monopolio de la recaudación porque hay grupos privados que recauden recursos de manera ilegítima y ha perdido el monopolio del ejercicio de la justicia porque en este país hay ejecuciones extrajudiciales de manera diaria cotidiana en ese sentido si adosamos esto con los niveles de corrupción a los que se ha llegado en donde mucha gente dice no pues es que ahora el narco está siendo de gobierno ha penetrado al gobierno y de hecho tiene muchos presidentes municipales pero la otra parte que nosotros no hemos visto o que la gente no quiere ver es que el gobierno también ha penetrado al narco y que hay una gran cantidad de funcionarios que reciben su parte de pastel en la operación del narco por eso es que hay un debilitamiento general del estado que vivimos contemporáneamente y yo creo que ese es el gran reto el gran reto es la construcción de una sociedad democrática igualitaria con equidad respetuosa de la diversidad y ese es el gran reto que hay en México aquí tanto Sergio como Salvador Martínez de la Roca el Pino han planteado reiteradamente en otros ámbitos que si el pliego petitorio era el símbolo de lo que el movimiento quería en realidad el movimiento siempre aspiró a mucho más que el pliego petitorio y eso se llama las libertades democráticas y yo creo que la lucha por las libertades democráticas en las que se incluye el problema de terminar con la violencia y generar una cultura de paz sería el legado más importante del movimiento del 68 en fin gracias a ver mire lo que pasa es que dice Marx yo sigo siendo marxista dice Marx en un extraordinario artículo de los muchos que tiene como el 18 urnano que se llama la revolución de burguesas dice Marx que en todo movimiento social siempre hay una demanda central que es libertad pero que en el transcurso del movimiento las asambleas y todo van surgiendo nuevas demandas así en las marchas decíamos prensa vendida que estábamos diciendo que debemos libertad de prensa Marcelo Lagarde mandó eso lo cuento siempre mandó una mantota gigantesca que decía la virginidad causa cáncer pasa a vacunarte y todo el mundo decía yo soy enfermero yo acá y este que quería decir queremos libertad sexual queremos acabar con la pinche libertad la sexualidad victoriana que nos han impuesto que nos han heredado y así fueron surgiendo las demandas de que todo mexicano y mexicana tenga derecho a tener preferencias partidarias preferencias ideológicas preferencias políticas preferencias sexuales y ahora preferencia al voto eso lo aprendimos con el fraude en el 88 a Cárdenas ¿por qué? porque como dijo Luis las libertades democráticas son epocales en cada época van surgiendo nuevas a ver ya para concluir ya no vuelvo a hablar a diferencia del 68 que cuando llegaban a los homosexuales les hacían las razias los agarraban de los pelos los arrastraban los violaban y como dijo Carlos Payán y Guerrero en una conferencia que tuvimos juntos también por lo que estaba Sergio Carlos Payán dijo y los mataban a los homosexuales a las lesbianas las discriminaban gachamente no les daban ese trato de arrastrarlas y todo porque eran mujeres y todavía había algo de de respetar a las mujeres pero las hacían burla de ellas que minza que chancleras y que no sé cuantas cosas aquí en la arquitectura hablando del cine club se pasó la primer película de lesbianas en México se llamaba La muchacha de los ojos de oro cuando hacían un close-up de la chava que era guapísima toda la raza gritaba que desperdicio chingado bueno ahora los homosexuales son respetables y eso empezó en el 68 si no hubiera habido homo sapiens no estaríamos en teoría de la evolución aquí nosotros no existiríamos por lo tanto las cosas tienen evolución y las libertades democráticas como señaló Luis son epocales y en cada época van surgiendo nuevas por lo tanto compañeros y compañeras hay que luchar por defender las que tenemos hoy los homosexuales se pueden casar hoy los homosexuales pueden adoptar hijos con las de Ciudad Millán ya nadie se mete tiene todas las libertades que deseen y que quiera bueno esas son cosas que no salen de la nada y que tienen historia la vida es un proceso el 68 no se puede analizar como un acontecimiento que terminó el 2 de octubre el 68 se debe analizar como un proceso histórico y para mi respetando muchísimo a Sergio lo sabe muy bien él somos muy muy amigos para mi el 68 sigue vigente y va a seguir vigente porque evolutivamente en ese año empezó un proceso diferente de poco a poco democratizando este país la televisión que vemos hoy no es la que veíamos en el 68 que son chingaderas y que televisión pero los chavos de hoy saben mucho del 68 por la televisión por la televisión hoy la televisión es diferente los periodistas hoy nos pueden hacer entrevistas en mi época en nuestra época a un periodista que nos hiciera una entrevista al menos le costaba la chamba al menos le costaba la chamba hoy sin embargo no puedo negar que ya eran 180 y 40 periodistas asesinados o sea que tenemos mucho por qué luchar todavía después después del 68 la historia de México no terminó empezó ahí una etapa y esta etapa va a continuar hasta cuando depende de nosotros depende de ustedes yo no soy de los que dicen que del pasado siempre fue mejor mi madre siempre los jóvenes cuando sean necesarios se van a levantar a luchar de nuevo como se hicieron ahora contra los pinches porros estos no se trata solo de que los expulsen compañeros hay que exigir que se investigue quién los financia y qué hijos de la ciudad quieren exigir y que no digan que no saben que no saben claro que tienen toda la información entonces no me queda más que darles una gracias por esta invitación me encanta yo vine un poco a veces a la filosofía pero siempre me encanta venir a a disertar a platicar etc como dijo Luis decía Bertoltberg no se trata solo de decir la verdad se trata de decírselo a alguien que pueda hacer algo con ellos y en el mundo actual siempre han sido los estudiantes entonces que vivan los estudiantes jardín de las alegrías son a veces que no se asustan de ni mal ni policía y no les asustan las balas ni el ahorrar de la jaudía caramba samba la cosa que viva filosofía muchísimas gracias de veras Luis como siempre muchísimas gracias 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 a agradecer a a a a a Gracias por ver el video.